Palabras de vida desde la misión. Homilías del Padre Christopher Hadley. Durante todo el transcurso de esta larga subida a Jerusalén de Jesús para sufrir la pasión y entrar en la gloria, Jesús quiere aclarar su mensaje, quiere aclarar la misión que se le ha confiado y quiere dejar muy claras las condiciones para ser discípulo suyo. Él está subiendo hacia la cruz, está caminando hacia la muerte, está caminando hacia la hora de su gloria. Pero ¿qué hace falta para ser discípulo de Jesús? ¿Tú quieres ser discípulo de Cristo? Así lo dice claramente hoy nuestro Señor en el Evangelio. Tienes que estar dispuesto a renunciar a todo, a tu familia, a tus riquezas, a tu propio egoísmo, a ti mismo. Y por eso que nadie se engañe. ¿Quieres ser discípulo o no quieres ser discípulo? Pero estas son las reglas, estas son las condiciones de la secuela Cristo y del seguimiento de Jesucristo. Por eso ya desde el primer paso hay que estar dispuesto a hacer la renuncia a todos los bienes y a posponer al padre y a la madre, a la mujer, a los hijos, a los hermanos y a uno mismo. Puede parecer una renuncia dura para quienes confiaban en Jesús como el futuro rey que les iba a llenar de honores, etcétera, de poder, de prosperidad y de autonomía, lo que prometen los predicadores evangélicos en las teleomilias. Pero sin estar dispuesto a jugártelo todo por Cristo no vas a construir la iglesia, no se va a vencer en la batalla contra las fuerzas del mal. Por eso el texto de este versículo en el fondo está en comunión con lo que dice Jesús en el primer mandamiento, cuando él recuerda los primer mandamientos. Amarás al Señor con todo tu corazón. No se puede entender el primer mandamiento sin escuchar la llamada al radicalismo evangélico que hace Jesús. No se puede entender la llamada que Jesús hace, que puede parecer una exageración, renunciar a todos tus bienes, a posponer a tu padre y a tu madre, a tu mujer, a tus hijos, a tus hermanos y a ti mismo. Sin embargo, cuando uno piensa en lo que significa el primer mandamiento lo puede entender perfectamente. El que quiera honores, el que quiera ponerse a sí mismo en este antropocentrismo existencial, ponerme yo en el centro de mi propia existencia, no va a entender nada de lo que es seguir a Jesús. Es una dura renuncia para quienes confiaban en Jesús como futuro monarca, como futuro rey, para los que querían honores, uno a tu derecha, el otro a tu izquierda, para los que quieren poder, para los que quieren prosperidad, para los que quieren autonomía. Pero sin estar dispuesto a jugártelo todo por Cristo. Así no se construye el reino, no se construye la iglesia, no se derrota a Satanás, no se derrotan las fuerzas del mal, ni se vencen las tentaciones, porque el texto está unido, como he dicho hace un momento, con el primer mandamiento. El primer mandamiento que contiene una declaración implícita de la divinidad de Jesucristo. Solo Dios puede exigir una adhesión a él tan inaudita. Por eso lo que Cristo dice parece duro, parece exigente, y por eso es necesario escuchar la palabra de Dios en su totalidad, y por eso es necesario que Dios nos dé sabiduría enviando su espíritu desde el cielo. Os traigo a colación una vez más estas palabras del libro de la sabiduría. Dice, ¿qué hombre conocerá el designio de Dios? Es que nos lo está revelando Jesús. ¿Quién se imaginará lo que el Señor quiere? ¿Qué quiere el Señor? Te lo está diciendo en el Evangelio, que lo dejes todo y le sigas. Los pensamientos de los mortales son frágiles e inseguros. Nuestros razonamientos, porque el cuerpo mortal oprime el alma y esta tiende, y esta tienda terrena abruma la mente pensativa. Si apenas vislumbramos lo que hay en la tierra y con fatiga descubrimos lo que está a nuestro alcance, ¿quién rastreará lo que está en el cielo? ¿Quién conocerá tus designios si tú no le das sabiduría y le envías tu santo espíritu desde lo alto? Así se enderezaron las sendas de los terrestres. Los hombres aprendieron lo que te agrada y se salvaron por la sabiduría. Es que es de necios ponerse a uno mismo en el centro, no querer renunciar a los bienes. Que te importe más tu padre, tu madre, tu marido, tu mujer o tus hijos y tus bienes y a ti mismo, más que a Dios y a Jesucristo, y lo dejes todo y le sigas. Por eso, solamente quien vive y se nutre y se alimenta de esta palabra viva de Dios, puede llegar a comprender sus designios y puede entrar a disfrutar de lo que el Señor le invita a vivir. Os animo, por lo tanto, a que esta palabra sea una palabra viva que a todos nos ilumine y que a todos nos ayude a encontrar el sentido de la vida. Por eso, que solamente por el Espíritu de Cristo podemos captar este radicalismo evangélico. Es sólo el amor apasionado a Jesucristo el que nos hace estar dispuestos a perderlo todo por él. Solamente el enamorado entiende este pasaje evangélico. Sólo el que se deja arrebatar por Cristo puede entender lo que le ofrece y le pide la palabra de Dios. No poner condiciones, no anteponer a él nada absolutamente, lo decía San Jerónimo, lo repitió después San Benito, ni aun los amores más santos y bendecidos por Dios deben anteponerse al amor de Cristo. Mirad que el amor humano es santo, el amor de un marido y una mujer, de unos padres y unos hijos, de unos amigos, pero nada debe interferir con el radicalismo del seguimiento de Jesucristo. Cuando no existe el amor a Cristo o se ha enfriado, todos son excusas, todos son peros, dificultades, se calcula cada renuncia, se recorta la generosidad, se frena la entrega, se disimula o se justifica el pecado. ¿Pero por qué? Porque se nos ha ido enfriando el amor. Quien está enamorado de Cristo entiende esta renuncia perfectamente y no le cuesta nada. Y quien no entiende del amor de Cristo, quien no tiene el alma arrebatada en el fuego del amor de Dios, nunca va a entender nada. Y esta de Jesús no es una invitación sólo para los consagrados, cada cristiano según su vocación, según su situación de vida, está llamada a vivir como Cristo, en Cristo y para Cristo, sin otros intereses absolutos, ni riquezas, ni reconocimiento social, ni proyectos propios, ni gratificaciones afectivas, nada. Sólo Cristo en el centro de mi vida. Seguir a Jesucristo es lo único que le importa a un cristiano. Que mi vida llene tu corazón, Señor, de alegría. Que yo te tenga aquí como mi único tesoro. Que tú seas el aceite de mi lámpara. Que tú seas el aire que respiro. Que tú seas la alegría de mi corazón. Entonces, las renuncias no cuestan nada. Cuando en un instituto, cuando en una congregación religiosa, cuando en una diócesis, se empieza sólo a mirar por los bienes materiales y por el bienestar social y por los seguros médicos y por tener un coche y por tener que los sacerotes tengan buenas residencias. Y uno ve los conventos de las monjas, donde viven algunas religiosas. Y uno dice, ¿pero estas mujeres lo han dejado todo? ¿O se han hecho monjas para enriquecerse? Yo una pregunta muy sencilla que hago. ¿Tus hermanos viven mejor que tú o peor que tú? ¿Viven en una casa más pequeña o más grande que tú? ¿Tienen unas seguridades de vida mayores o menores que tú? Porque ¿cómo es posible que muchísimos seglares viven vidas mucho más austeras, en condiciones de vida mucho más humildes y mucho más pobres que muchos sacerdotes, obispos y religiosos? Si tú no fueras obispo, vivirías en esa casa. Si tú no fueras sacerdote, vivirías en ese casoplón. Entonces, ¿en qué consiste la renuncia que has hecho? ¿Cuántas religiosas son las que mantienen a sus familias? Hombre, tenía que ser al revés. Pero ¿de dónde sacan tantos medios económicos? Seguir a Jesucristo es la única ley del cristiano. Es la ley nueva. Es el puro evangelio que se cumple, que supera y que lleva a perfección, la ley del Antiguo Testamento, que es la ley del amor, la ley de la gracia, de la ley de la libertad. Exige renuncia al egoísmo y vivir en Cristo. Cuando la pobreza de unas religiosas, de un sacerdote, está supeditada a unas normas, no podemos tener esto, no podemos y siempre estamos regateando con la norma, con la ley, al final, en el siguiente capítulo general, se cambian las constituciones. Porque las constituciones de una congregación siempre siguen a lo que vive la mayoría. Primero, se falta la regla, se falta la regla y cuando ya faltará la regla se convierte en una norma, se cambia la regla y se adapta a lo que están viviendo las hermanas en este momento de la historia. Por eso, en la pluralidad de carismas y ministerios y servicios que hay en la iglesia, se tiene que expresar una comunidad que sigue al Señor, que es el único camino, que es la única verdad, que es la única razón de ser de mi vida.